Esta mañana, alrededor de 10 ciudadanos bloquearon la gasolinera de Santa Ana como medida de protesta ante el alza del precio de los combustibles. Los inconformes señalaron que están en contra de este hecho y que continuarán sus protestas de manera pacífica. La manifestación fue encabezada por la asociación Transformando Somos Más con pancartas y consignas. Exigían al gobierno federal dar marcha atrás a este incremento que aseguran afectará seriamente el bolsillo de los mexicanos. Porque no es nada más el alza del precio de la gasolina, sino el resultado que va a causar. El incremento a todos los artículos principalmente básicos, la comida, el transporte, el vestido, todo va a aumentar. Señalaron que es importante buscar alternativas para dejar de dañar al pueblo y añadieron que continuarán tomando gasolineras pacíficamente como medida de protesta. Bueno, el salario mínimo aumentó 8 pesos, pero la gasolina 2 pesos por litro. Entonces esto no lo va a asumir el transportista, el productor, ni el que vende. Lo va a aplicar a los consumidores, a la gente que luego no tiene ni para comer. ¿Qué le pedimos al gobierno? Que instale refinerías, que haya productos derivados del petróleo que se produzcan en México. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia Lipat, Notivision.